El doctor Nicolás Fernández, proveniente del Hospital Ángeles de León, Guanajuato, que nos impartirá el tema de abordaje de la lesión renal en cirrosis. Gracias, buenas tardes ya. Bueno, definitivamente. Muchas gracias a la doctora Graciela Castro y a Toño Velarde, que me hicieron favor de invitarme a este foro. Y sin más preámbulo, pues nos vamos a platicar un poco sobre el abordaje de la lesión renal aguda en la cirrosis hepática. Es muy común que la veamos referida como AQI, por sus siglas en inglés. De tal manera que podamos referirnos aquí tanto a lesión renal aguda como AQI como un sinónimo. Y bueno, es una complicación común, es muy, muy común en los pacientes con cirrosis hepática. Tiene un factor pronóstico muy importante. Ya se mencionó en varias ocasiones. Y sobre todo impacta mucho en aquellos pacientes que están en lista de trasplante, como vimos en el caso clínico anterior. Es muy importante decir que es importante también hablar de ella, abordarla y tratarla, porque aumenta la mortalidad importantemente en estos pacientes. Como ven ustedes, aquí desde el 25 al 54% de los pacientes hospitalizados tienen o desarrollan una lesión renal aguda. Y miren qué importante es también hacer notar que la reducción de la función renal aumenta hasta 7 veces la mortalidad en cirrosis. De tal manera que vaya, tiene un impacto muy importante el que la detectemos y sobre todo que la tratemos a tiempo. ¿Cuáles son los factores que más se asocian a un aumento de la mortalidad en esta situación? Bueno, si nuestro paciente tiene un nivel de creatinina entre más alto, pues le va a ir peor al momento del diagnóstico. Si esta lesión renal aguda progresa, por supuesto. Y si después del tratamiento, esa falta de regresión en grados en la lesión renal aguda no sucede así, pues bueno, es un factor muy importante de aumento en la morbilidad e incluso en la mortalidad. ¿Cuáles son las causas más comunes de lesión renal aguda? Son la asoemia prerrenal, que como vamos a ver que es lo más frecuente. La necrosis tubular aguda, que implica un daño parenquimatoso y en muchas ocasiones irreversible del riñón. Y el síndrome hepatorrenal, que también tiene un impacto mucho muy importante como complicación de la cirrosis. Sin embargo, no hay que olvidar que también existen ciertos mecanismos específicos de daño renal para ciertas patopatías ya bien definidas, como por ejemplo la cirrosis por alcohol se puede relacionar a nefropatía por IgA. La hepatitis B se puede relacionar a nefropatía membranosa. La hepatitis C a crioglobulinemia, que como ya también vimos ayer, son situaciones importantes de detectar y de tratar. Pero bueno, lo más común y que ya también se ha mencionado muy muy frecuentemente en el curso, es que la enfermedad grasas hepática no alcohólica también se relaciona en estas situaciones a daño renal, como por ejemplo la glomerulosclerosis focalis segmentaria, que se relaciona directamente a la obesidad. La nefroesclerosis hipertensiva, por supuesto a la hipertensión arterial sistémica, que acompaña el síndrome metabólico. Y por supuesto la nefropatía diabética en algunos pacientes diabéticos. Si vemos en esta, de manera general, la fisiopatología de la lesión renal aguda o de la AQI, vean ustedes que bueno, la falla hepática o el daño hepático genera hipertensión portal, que por supuesto esta va a alterar la barrera a nivel intestinal, la barrera circulatoria a nivel intestinal y va a condicionar una traslocación bacteriana y esta traslocación bacteriana genera una inflamación sistémica muy muy importante, como también se mencionó en la charla anterior, que va a generar tanto problemas y disfunción cardíaca impactando en una disminución del flujo renal e hipovolemia y también a niveles plácnico esta misma dilatación nos va a llevar nuevamente a una hipoperfusión renal y esto pues definitivamente al daño renal. Si somos un poco más específicos, veamos entonces que la cirrosis evolucionada con hipertensión portal, como ven, puede generar tanto vasodilatación esplácnica como esta respuesta inflamatoria sistémica intensa, como ya lo vimos de manera repetitiva. Esto genera el aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de los factores vasodilatadores y por supuesto la reducción de la bulemia. Y de manera compensatoria hacia todos estos fenómenos, entonces existe un aumento del gasto cardíaco de manera compensatoria por supuesto, activación de estos sistemas vasoconstrictores como el sistema nerviosimpático, como el sistema renina angiotensina aldosterona y también incluso bien descritos ya situaciones de inflamación intrarrenal, incluso con cambios en la microvascularización a nivel parinclimatoso intrarrenal, que todo esto nos lleva nuevamente a una vasoconstricción renal permanente en el enfermo con cirrosis avanzada. Y si a eso le añadimos factores externos como la sepsis, la hemorragia digestiva, la hipotensión y los fármacos nefrotóxicos, pues estamos en el escenario propicio para el desarrollo de lesión renal aguda. De tal manera que los factores que más generan susceptibilidad de nuestro paciente con cirrosis hepática y para el desarrollo de lesión renal aguda son entonces pues la hipovolemia, que puede estar en relación a hemorragia digestiva, a un episodio de diarrea aguda con deshidratación, en fin, este tipo de ejemplos. Las paracentesis de gran volumen, como se mencionó hace un momento, siempre y cuando vaya estas no sean bien compensadas con la administración de volumen y de albúmina. El uso de nefrotóxicos, que es muy común todavía ver por ahí uso de aminoglucosidos constantemente. Los pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a estudios de imagen, no hay que tomar en cuenta que también los medios de contraste pueden generar este tipo de problemas. Y por supuesto la sepsis, que no es raro que nuestros pacientes con cirrosis estén infectados. Entonces, ¿cuál es la definición específica de lesión renal aguda? Bueno, se define como una reducción, bueno ustedes, una reducción significativa en la tasa de filtración glomerular en un periodo determinado de tiempo, que regularmente es corto. Y es bien importante hacer hincapié que es un aumento sutil, no quiere decir que vayamos, que si llega nuestro paciente con uno de creatinina y de repente tengamos 1.5, pensemos, ah bueno, es 1.5, es poco, ¿no? Entonces, no, no es así. Elevaciones sutiles como lo son tan solo 0.3 miligramos por decilitro de la cifra de creatinina se asocia a este deterioro importante de la función renal, como vimos en el caso clínico anterior. Si nos vamos a la definición formal del Club Internacional de Asitis, pues bueno, la lesión renal aguda o el AQI es una lesión renal adquirida, ya sea antes de la hospitalización o durante la hospitalización, que se va a manifestar por un aumento de la creatinina basal, que es muy importante comprender este concepto de la creatinina basal, mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Vean ustedes, eso es lo importante. O un incremento mayor o igual al 50% de esta creatinina basal en los últimos 7 días. Pero entonces, ¿cuál es la creatinina basal o cómo tomamos la creatinina basal? Bueno, la creatinina basal se determina de la siguiente manera. En la lesión renal aguda adquirida en el hospital, bueno, la creatinina basal es la creatinina de admisión. Y en la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, idealmente, pues deberíamos tener una creatinina por lo menos de unos 7 días para poder hacer una determinación reciente. Pero bueno, también se puede utilizar la creatinina de hasta 3 meses previos. Entonces, es muy importante saber la creatinina basal para poder aplicar los criterios que comentamos hace un momento en ese sentido. Porque además, pues bueno, no es nada más tener lesión renal aguda y ya. Si no es tener lesión renal aguda de acuerdo a la severidad en estadios, como lo podemos ver aquí. De tal manera que la lesión renal aguda tipo 1 o en estadio 1 es desde que se cumple el criterio que dijimos, el aumento de ese 0.3 o un aumento de creatinina sérica mayor o igual a 1.5 o 2 veces el valor basal. Recordemos el valor basal, que eso es muy importante. En el grado 2, pues entonces será un incremento de 2.1 a 3 veces el valor de la creatinina basal. Y en el estadio 3, pues entonces un incremento de al menos 3.1 veces el valor de la creatinina basal o una creatinina que sea igual o mayor a 4 o bien la necesidad de tratamiento o de terapia de reemplazo renal o diálisis. Entonces, en base a la severidad, pues tenemos estas tres situaciones. Y es a lo que me refería yo cuando les comentaba que si un paciente no tiene regresión en los grados de falla renal, pues es un factor de mal pronóstico. ¿Y cómo podemos clasificarla en base a esto? Pues en base a la respuesta la podemos clasificar en sin respuesta, cuando no existe una regresión. En respuesta parcial, cuando hay una regresión con una reducción de esa creatinina basal, otra vez mayor o igual a 0.3 miligramos arriba de la basal que ya teníamos. Y aquel paciente con respuesta total, pues es aquel que tiene una regresión de su creatinina dentro de los 0.3 miligramos de la creatinina basal que habíamos tenido. Entonces, esto es muy importante porque eso impacta en el pronóstico y en el manejo, como lo vamos a ver en unos momentos más. Y algo también muy importante, es decir, en base a la fisiopatología de la falla renal, es que también la podemos clasificar en tipos y entonces la vamos a clasificar en prerrenal, cuando existe una hipoperfusión renal, como decíamos, pero sin evidencia de lesión glomerular o tubular. Y esto representa el 50 al 70% de los casos. Entonces, esa es la causa más común de falla renal, la prerrenal. La renal o intrínseca, que implica ya presencia de daño glomerular o presencia de necrosis tubular, como en el caso de la necrosis tubular aguda, o daño tóxico por nefrotóxicos o incluso daño isquémico. Esto puede suceder en el 30 a 35% de los casos. Y la falla renal-postrenal, que es secundaria de obstrucción del tracto urinario con hidronefrosis, dilatación de los sistemas urinarios colectores, que bueno, esto sucede en menos del 1% de los casos, pero también hay que tener en cuenta que la obstrucción al flujo de la orina, pues también puede impactar en ese sentido. ¿Por qué les decía que era importante identificar estas situaciones de los grados en estadio 1, 2 y 3? Pues porque impacta el pronóstico, pero todavía es más importante en este sentido subdividir el grado 1, porque hay una nueva categorización de la lesión renal aguda o aquí en el estadio 1, en donde la podemos dividir en 1A y en 1B. Pero ¿por qué es importante dividirlo en 1A y en 1B? Porque como pueden ver en la diapositiva, los pacientes que tienen un AQI 1B, que se caracteriza por tener una creatinia sérica de más de 1.5 miligramos por decilitro, pues tienen una resolución mucho menor comparados o una regresión mucho menor comparados con los AQI 1A. Existe una mayor progresión comparados con los 1A, una mayor progresión dentro de su mismo grado de falla renal. Se asocia mucho al ACLF, que ya se comentó también hace un momento, a la falla hepática aguda sobre crónica, y esto, bueno, impacta de manera muy significativa la mortalidad. Y vean ustedes cómo también los pacientes en AQI 1, 1B, vean que también tienen una mortalidad más elevada que aquellos comparados en el estadio 1A. Y nuevamente, vean ustedes los pacientes que están en AQI 1A, tienen una proporción mucho mayor como etiología de causas prerrenales. Sin embargo, en cuanto pasamos al AQI 1B, vean ustedes cómo aumenta significativamente la incidencia de síndrome hepatorrenal. Y por supuesto, en el AQI 2 y en el AQI 3, pues es una incidencia mucho mayor. Pero, ¿qué es el síndrome hepatorrenal? Entonces, bueno, pues el síndrome hepatorrenal es una lesión renal, prerrenal, que no responde a la expansión con volumen, que es exclusivamente observada en pacientes con disfunción hepática grave, asitis comúnmente refractaria, como lo vimos en el caso anterior, y representa de un 15 a un 20% de los casos. Estos son los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal, que vale mucho la pena recalcar aquí, que lo importante es que haya no mejoría con el manejo de volumen y con albúmina, que no haya estado de choque, que no haya uso de nefrotóxicos recientes y que además también no tengamos signos de enfermedad renal parenquimatosa. Se divide también en síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, acentuando que el síndrome hepatorrenal tipo 1, pues tiene una reducción rápidamente progresiva de la función renal, tiene una mortalidad muy elevada, con media de supervivencia de tres meses, vean ustedes, y si al final de todos modos vemos que el paciente tiene un MEL de más de 20, esa supervivencia se recorta prácticamente a un mes. Después de todo esto, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de falla renal aguda? Bueno, no existe un fenotipo específico, como dijimos hace un momento, bueno, no hay, incluso puede haber una mezcla de todas estas situaciones, factores prerrenales o factores intrínsecos propios de estas situaciones y por lo tanto se requieren de biomarcadores para poder hacer esa diferenciación. Y los biomarcadores, pues entonces son sustancias biológicas que se pueden medir de forma objetiva, que deben tener características específicas, que nos ayuden de alguna manera a hacer un diagnóstico más certero, que no sean invasivos, que estén estables, que no se afecten por muchos otros factores y que no sean modificables y que nos den mucha información específica, pues para poder hacer el diagnóstico. Idealmente un biomarcador, pues nos debería ayudar a distinguir, en este caso, pues entre cambios funcionales que tienen una potencial recuperación y entre cambios estructurales que son, que pueden ser irreversibles. Estos biomarcadores nos pueden ayudar a diferenciar entonces la falla renal para evaluar la función renal propiamente dicha, como el daño tubular. Y bueno, aunque no es el mejor biomarcador, no es el excelente, pues es el más sencillo, fácil, accesible y libre de usar, que es la creatinina sérica. Como ya lo dijimos, desafortunadamente la creatinina sérica sobreestima la función renal, pero bueno, como decimos, sigue siendo el biomarcador más práctico. ¿Y por qué sobreestima esta función renal? Pues porque existe una disminución de la producción debida a la sarcopenia, incremento en la secreción tubular propiamente en el cirrótico, de tal manera que es por eso que esos pequeños cambios tan sutiles, pues son importantes en la cirrosis y desafortunadamente algunos compuestos pueden afectar su nivel de acuerdo al método de terminación o reacción por laboratorio, incluso las propias bilirubinas. De tal forma que, bueno, la creatinina es lo que usamos, pero no quiero dejar de mencionar dos biomarcadores muy importantes que se han estado estudiando, que no son muy accesibles desafortunadamente, que es la cistatina C y el enegal, que son biomarcadores que se pueden, que vaya, son muy promisorios y se pueden usar ya de manera práctica. La cistatina C es independiente de muchos factores, no se modifica, vaya, con muchas otras situaciones que la creatinina sí, y el problema es que tiene un alto costo y que la disponibilidad, pues no es tan sencilla en todos los centros hospitalarios, de tal manera que, bueno, es bueno conocerla, más, bueno, es difícil accesar a ella. Y lo mismo pasa con el enegal, que la función más importante del enegal, pues es la discriminación de los pacientes que tienen necrosis tubular aguda, porque en todo caso, pues esos pacientes requieren un tratamiento específico en esas situaciones. El enegal es, su determinación es urinaria, la cistatina C es en niveles séricos. Desafortunadamente, como dijimos hace un momento, pues los biomarcadores, no existe actualmente un biomarcador usado de, vaya, que nos dé esta factibilidad en tener una sensibilidad y especificidad más importante, y por esa razón, pues se tienen que usar de manera combinada. ¿Qué otras cosas podemos utilizar para abordar la falla renal? Además de la creatinina, estos biomarcadores, la microscopía urinaria, que es muy accesible, fácil, y además es el examen más antiguo para evaluar la histología renal prácticamente, y es algo que no hacemos muy frecuentemente ver el sedimento urinario. El ultrasonido renal también es muy importante para la evaluación de estos pacientes, es un estudio radiológico no invasivo, fácil, en el que podemos evaluar causas intrínsecas propias de lesión renal, distinguir lesiones crónicas de agudas, identificar obstrucciones, como comentamos hace un momento, y estos pacientes deberán tener entonces también un ultrasonido renal para, vaya, abordar en general su falla renal de esta forma. Finalmente, termino con estas tres, cuatro diapositivas, es cuál es el tratamiento en estas situaciones. Bueno, lo más importante es la evaluación del tratamiento farmacológico de estos pacientes, como se mencionaba en la charla anterior, muchas veces el uso de diuréticos, las dosis de diuréticos altos o la mala implementación de los diuréticos pueden generar este tipo de situaciones, e incluso los medicamentos que no requieren receta, que muchos pacientes se automedican y generan este tipo de cosas, de tal manera que el tratamiento inicial del estadio 1, pues es la reducción de la dosis de los diuréticos o suspenderlos de plano, suspender fármacos nefrotóxicos, como ya lo dijimos, vasodilatadores, antiinflamatorios, no esteroideos, que es muy común su uso y están muy relacionados a falla renal aguda, expandir el volumen de los pacientes que tienen hipovolemia, ya sea con cristaloides, con albúmina o transfusiones en caso de hemorragia digestiva, diagnosticar precozmente y tratar las infecciones bacterianas, como decíamos, muchos de nuestros pacientes cirróticos están infectados y la infección es un factor desencadenante de falla renal aguda y en los pacientes en los que la creatinina sérica vuelve al valor dentro de 0.3 miligramos, como le dijimos, del basal, se debe monitorizar la función renal cada dos a cuatro días, en ese sentido. En los estadios 2 o 3, que son los estadios más complejos, pues bueno, hay que retirar los diuréticos en caso de que previamente no se hayan retirado y expandir el volumen con albúmina intravenosa a dosis de un gramo por kilo de peso por 48 horas consecutivas, ven ustedes, la dosis máxima es de 100, que en general eso resolverá la lesión renal aguda prerrenal, pero si no existe una respuesta, pues eso es igual a evaluar la presencia de criterios de síndrome hepatorrenal, como lo mencionamos anteriormente. Los pacientes que cumplan los criterios deben iniciar tratamiento con vasoconstrictores, en el caso del síndrome hepatorrenal, terlipresina, norepinefrina, midodrina, octriotide, albúmina y los que no cumplan estos criterios para síndrome hepatorrenal, pues deberán iniciar el tratamiento específico de la causa de la falla renal que se haya identificado. Que esto, este flujograma, pues es lo que resume justo lo que les acabo de comentar. Y finalmente, la monitorización, en quiénes debo monitorizarme creatinina para prevenir el desarrollo de falla renal aguda, pacientes con cirugía hepática con asitis, por supuesto, disfunción hepática avanzada, que es muy importante, hipotensión arterial, el uso de los beta bloqueadores, que también se comentaron ayer, infecciones o cuadros sépticos en cualquier foco, en cualquier etiología, pacientes ingresados a hospital por descompensación de enfermedad hepática, cualquiera que ésta sea, en todos estos, hospitalizados debo hacer el seguimiento y la vigilancia de los niveles de creatinina, de tal manera que en los hospitalizados la debemos hacer de dos a cuatro días y a diario incluso en los pacientes de alto riesgo y en los pacientes ambulatorios, después de que han desarrollado una situación o una falla renal aguda en la población de riesgo, pues debemos hacer una vigilancia cada dos a cuatro semanas, prolongando el seguimiento durante seis meses tras el diagnóstico. Este es uno de los snapshots que a mí en lo personal me gustan muchísimo de la Isel, que resume en ese solo flujograma todo el rollo que acabo de decir en estos 20 minutos que afortunadamente estoy a tiempo y concluimos solamente que la lesión renal aguda en el paciente con cirrosis es un problema muy frecuente, secundario a múltiples causas, se ha evidenciado que las modificaciones sutiles, ya lo dijimos 0.3 de creatinina y su origen tienen un impacto en el pronóstico a corto y largo plazo de los pacientes cirróticos y actualmente es muy importante identificar y reconocer precozmente a los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda. Las herramientas diagnósticas como las que dijimos, como los biomarcadores, pues pueden tener un papel determinante para el tratamiento dirigido y precoz de estas lesiones y la recomendación de la evaluación estrecha de la función renal en los pacientes de riesgo hospitalizados y ambulatorios la comentamos claramente y un abordaje adecuado y manejo precoz de la lesión renal aguda o de la aquí en los pacientes con cirrosis hepática evitará por supuesto su deterioro y evitará el incremento de su mortalidad. Muchas gracias.